Explota el Big Bang de la inteligencia artificial generativa. Es el comienzo de la mayor revolución tecnológica de la humanidad y, a la vez, el mayor peligro existencial de toda nuestra historia. Programas como Dalí, Mid Journey o Stable Diffusion fabrican torrentes interminables de imágenes sintéticas a partir de simples descripciones de texto. Al principio se nota que son artificiales, pero pronto avanzan hasta crear fotos que pueden ser confundidas con la realidad a primera vista. En noviembre, la empresa OpenAI lanza ChatGPT, un algoritmo capaz de escribir textos como un humano. A pesar de sus múltiples errores factuales, más de 100 millones de personas lo utilizan todos los días para crear documentos, desde los deberes del colegio hasta escritos legales usados en procesos judiciales. Muchas empresas planean usarlo para sustituir empleados. En solo tres meses, la inteligencia artificial generativa ha pasado de los laboratorios de las universidades a las manos de cualquiera con un ordenador o un teléfono. Muy pocos saben que están jugando con la fuerza más poderosa y destructiva jamás creada desde la invención de la bomba atómica. Más de 250 nuevas compañías norteamericanas, gigantes chinos como Baidu y empresas de otros países entran en una guerra feroz para controlar una tecnología que está invadiendo todas las esferas de la sociedad con la virulencia de una pandemia imparable. En Hollywood, la inteligencia artificial causa furor. Los diseñadores de producción la usan para crear conceptos y decorados. La nueva película de Indiana Jones se estrena con un Harrison Ford perfectamente rejuvenecido por inteligencia artificial. El director Robert Zemeckis hace lo mismo con Tom Hanks en su nuevo film gracias a Metaphysic, una empresa que se hizo viral por sus deepfakes de Tom Cruise. Esta firma un acuerdo con CAA, la mayor agencia de talento del mundo, para crear modelos biométricos de sus clientes. Con ellos podrán participar en producciones sin siquiera pisar un estudio, incluso después de muertos. Microsoft muestra su nueva tecnología de audio, BALI, un algoritmo que clona la voz de cualquier persona convirtiendo texto en habla. El resultado es indistinguible del ser humano original, incluyendo todas sus inflexiones y emociones naturales. Hay que educar a las personas, dicen, para que puedan defenderse contra los nuevos bulos audiovisuales. Finalmente, urgen a los gobiernos de todo el planeta para que colaboren con la comunidad científica en una legislación que proteja los derechos individuales estableciendo límites penados para intentar coartar el uso tóxico de esta tecnología. Solo así, concluyen, podremos aprovechar su revolucionario potencial creativo sin poner en peligro a la sociedad.